¿Cómo supera la muerte de un ser querido? ¿Cómo supera la muerte de un ser querido? Es el asunto que hoy queremos abordar con nuestra psicóloga de cabecera, Laura López. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Psicóloga, psicoanalista, vamos a afrontar un tema un tanto espinoso porque es verdad que la muerte, todo el mundo sabemos que está ahí, que es el final de nuestros días, pero es algo tan, tan doloroso. Claro, además que psíquicamente es muy complejo llegar incluso a pensar en la muerte, que parece que inconscientemente todos somos inmortales. Incluso es curioso, pero en los duelos, en los velatorios, es también donde más chistes se cuentan, porque de alguna manera uno dice me he librado y también te recuerda tu propia muerte. Pero la cuestión que comenta, ¿cómo superar la pérdida de un ser querido? Es un tema complejo, pero que claro, que forma parte de la vida y a veces la vida te lo da y te lo quita todo y es complejo porque tienes que ir retirando esa energía que tenías puesto, esos lazos, digamos, libidinales, amorosos, deseos de esa persona lo tienes que ir retirando y sustituyendo, porque un criterio de salud es la capacidad de sustituir un ideal por otro, una persona por otra. Suena duro, sustituir una persona por otro, una idea por otra. Pero es un criterio de salud y tenemos que ver que estamos rodeados de gente, además cada uno sostiene, cada persona adulta sostiene a 15 o 20 personas. Entonces salud, el estar contento, feliz, poder superarlo también tiene que ver con la generosidad, porque claro, tú cuando te miras al espejo y te encuentras mal, es en ese momento nada más, pero luego tú sales a la calle y es la gente la que se refleja en ti, tú ya no te ves, es la gente, entonces ¿qué le dedicas a la gente? Una sonrisa, empiezas a establecer esos lazos para que la gente también se sostenga en ti, tiene que ver con la generosidad, tiene uno que cuidarse psíquicamente para desgraciadamente no caer en estados depresivos, melancólicos, en los que ya ahí no hay mundo, simplemente está uno hundido en esa identificación con eso que ha perdido. Vamos a centrar, si te parece, porque no es lo mismo que si te muera, con todo mi respeto, una tía abuela, un tío abuelo, una persona mayor, un tanto alejada, que si te muera un padre, una madre, una pareja o un hijo. Vamos a centrarnos en ese parentesco familiar para afrontar la entrevista, para facilitar un poco las ideas que vamos a ofrecer a lo largo del mismo. Una expresión que siempre escuchamos cuando hay un fallecimiento, dependiendo de cómo haya sido, si ha sido repentina la muerte o después de una larga enfermedad, siempre se dice, es mejor que ha sido rápido o no es mejor que haya sido más lento o que ha dado tiempo de despedir. La muerte creo que en los dos es bastante, como decíamos, duro. Bueno, ¿hay diferencias en el fallecimiento de un ser querido de una forma rápida o repentina a un fallecimiento después, por ejemplo, de una larga enfermedad? La muerte siempre te pilla viviendo, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera hay diferencias, porque una enfermedad, digamos que de alguna manera, pues uno va elaborando esa pérdida poquito a poco, ¿no? Pero claro, a veces hay muertes que nos pillan en el susto, ¿no? En el sentido de que hay cierta angustia que uno tiene que tener interior para poder salvarse de esos sustos que les pega a veces la vida, ¿no? Y cuando uno no está preparado, no está prevenido, ahí es donde el impacto puede ser más grande para la persona, porque de alguna manera uno te pilla un poco relajado y no puedes elaborar ese impacto que ha funcionado en ti, tarda un poco más. O sea, para que lo entendamos, Laura, no podemos prepararnos. No lo hemos preparado para la muerte de un familiar, nos viene de una forma repentina y ahí los sentimientos son más encontrados, ¿no? Sí, y para que lo veamos un poco con un ejemplo de la vida cotidiana, para que entendamos ese concepto, por ejemplo, si tú vas en coche y de alguna manera estás conduciendo, estás en alerta, cuando te viene un coche frontal, digamos que si estás alerta estás como en tensión y puedes amortiguar más el golpe, pero en cambio, si estás totalmente relajado y te viene ese impacto en ti, digamos que es mucho peor, tanto psíquicamente como físicamente, porque te encuentras totalmente relajado, entonces el impacto es mayor y la capacidad de resolución es más dificultosa, ¿no? Hay personas que lo elaboran mejor, otras personas que lo elaboran peor. Hablamos de distintos capítulos o episodios donde tiene que pasar ese duelo. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar o qué tenemos que tener en cuenta cuando hemos perdido a una persona querida? A mí me parece que es interesante que más que apartarnos del mundo, que nos incluyamos en el mundo, que sigamos haciendo todas las actividades de la vida cotidiana. Perdona que te interrumpa aquí, porque se me ha venido la imagen de nuestros abuelos, bisabuelos, cuando había un fallecimiento se hacía todo lo contrario, era ese emplazamiento en el hogar, en la casa, en el vínculo familiar, todos vestidos de negro y todos encerrados. Eso hay que cambiar, esa idea, ¿no? Claro, además eso es muy interesante lo que me dices, porque, ¿sabes por qué? Es un cambio radical de lo que me estás diciendo a lo que hasta hace décadas se vivía, por ejemplo, en nuestro país. Claro, pero es la moral, ¿no? Y también es interesante que hablemos de esto, porque hay muchas ideas equivocadas que se nos transmiten y que nos hacen que mermemos la salud. Yo he llegado a escuchar que cuando una persona tiene depresión, como que es una lección de vida que te salva de algo. Y a mí me parece que es todo lo contrario. La depresión no te ayuda en nada, al contrario, en una depresión también hay una ambivalencia afectiva, porque hablábamos de familiares. A un familiar, igual que lo quieres mucho, también hay otra parte de ti, que hay esa resistencia, esa hostilidad, que en un momento dado uno le dice una frase al otro, imagínate que al día siguiente esa persona fallece. Eso te genera un sentimiento de culpa inconsciente, que a veces ni vemos, ¿no? Que lo vemos por los efectos que se van produciendo en la realidad. Y es interesante eso que comentabas, porque hay una angustia moral en la que uno siempre se está cuestionando. Si hago esto, parezco una mala persona. Si hago lo otro, no. Y te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, una viuda, se queda viuda en dos o tres semanas, se va a la peluquería, tiene una conversación con la persona, sonrisa agradable, ¿no? Y llega a su lugar de residencia y, claro, se ve fantástica, el pelo estupendo, ¿no? Muy guapa, tiene una sonrisa. Ha podido sostenerse un poco en esa vida, en esa conversación. Y de repente le empiezan a saltar ideas de culpa, ¿no? Empieza a decir, hay que ver cómo me veían los vecinos, mira cómo vengo, me voy a recoger el pelo, me voy a poner... y agacha la cabeza, ¿no? Digamos que a veces estamos más pendientes a esa moral, a esa idea acusatoria que no tenemos derecho a ser felices porque ha fallecido alguien cercano y nos enterramos. Pero ya digo, es al contrario. Es una generosidad poder ofrecer tu salud, porque hay otras personas que se sostienen contigo. Entonces, la salud es alegría y es también esa generosidad que le ofreces al otro para que se pueda mirar en ti, ¿no? Lo que venimos también oyendo como continuar con la vida. Porque es verdad que las personas que nos dejan, su vida se acaba, pero la nuestra continúa. Claro, y nosotros también algún día... La verdad es que no enterrarnos con ello, que siempre hemos escuchado, ¿no? Claro. El fulanito se le murió el marido o la mujer y se enterró en vida. Claro, lo que pasa es lo difícil, es justamente lo que decíamos, es poder generar una vida en la que uno pueda ser feliz sin esa culpa que uno va arrastrando. A veces poderte ayudar a hablar y a poner en palabra la siguiente vida que te espera, ¿no? Que es un cambio en el que tú tienes que producir para poder sostenerte con otras personas, ¿no? Que es ley de vida, por así decirlo, ¿no? También va a llegar un día en que nosotros nos vamos a morir, pero por lo menos en ese recorrido que nos queda, que podamos hacer algo en el mundo, dar ese algo que uno no tiene a quien no es, ¿no? Poder tener esa generosidad de compartir con el otro y saber que, bueno, que a todos nos va a llegar la hora, pero que también hay gente a arrimarse al mundo de los vivos, ¿no? Los pasos después del fallecimiento de una persona que nos ha ofrecido también. ¿Cuánto tiempo de duelo? ¿Cómo si podemos o no hablar de esa persona? Porque si hablamos nos duele más, pero si no hablamos parece que le hemos olvidado. ¿Cuáles son? Ahí entra otra vez la moral, ¿no? Cada uno tiene que hacer lo que corresponda, lo que le apetezca, ¿no? Y sí que es cierto que a través de las palabras uno descarga, ¿no? Hay cierta descarga en esa tensión que tiene acumulada, cierta ideación de uno mismo. Pero sí que es cierto que a veces, dependiendo de la persona que le diga, con la persona con la que estés, hay veces que estropeas esa relación o hay cosas que no puedes contar porque a esa persona le ocasiona un choque o, bueno, hay personas que la sobrecargan, ¿no? Y también es cierto que es indicado a veces ayudar a que pueda acudir a un lugar en la que pueda ser escuchado o escuchada de una manera diferente y pueda producir una vida más allá de eso que ha dejado atrás, ¿no? ¿Tiempo de duelo? Eso es muy interesante también porque hay que diferenciar el tiempo de duelo con lo de la depresión que hablábamos antes y un tiempo de duelo normal se puede prolongar en el tiempo y convertirse en una depresión. Pero lo importante es que uno se vaya sosteniendo, sea capaz de trabajar, de amar y, bueno, suelen ser unos dos meses aproximadamente, se van alargando en el tiempo y ahí es donde puede caer en la depresión, ¿no? Unos dos meses aproximadamente. Como profesional, como psicóloga, ¿qué se aconseja? ¿Que se llore, se haga el duelo, pero luego intentemos remontar, no volver a la vida? Sí, de alguna manera uno tiene que elaborar ese duelo, esa pérdida, ¿no? Entonces lo importante es rodearse de gente, saber que estamos con otras personas, continuar en el mundo de los vivos, trabajando, escribiendo, ¿no? Y siguiendo en ese lugar y, bueno, continuar en lo importante. Si nos ponemos en la postura de que, en la situación de que una persona, por ejemplo, ese duelo se alarga demasiado, no puede retomar su vida antes del fallecimiento de la persona. Obviamente no vamos a profundizar porque, por ejemplo, cuando se puede tratar de un hijo, una hija que fallece, ahí sí que imagino que entran otros factores importantes. Pero cuando ese duelo se alarga, cuando el continuar con la vida se hace casi imposible, hay que recurrir a profesionales. Claro, además hay muertes que impactan más que otras, ¿no? Pero en este caso un hijo por ley de vida tiene que vivir más tiempo, pero desgraciadamente hay situaciones en las que se desbordan en la persona y a veces sí que hay que recurrir a un profesional para que le pueda ayudar, ¿no? Porque luego también están esos nietos, están esos otros hijos que también te necesitan, ¿no? Y necesitan que uno esté ahí para, bueno, para no afectarse tanto por esa pérdida, ¿no? Lo que te voy entendiendo, Laura, es que muchas veces, obviamente, la pérdida de una persona es muy dura, como decíamos, pero también tenemos que pensar en los que se quedan, ¿no? Claro. Que a veces cuando pensamos que nuestro dolor o nuestro amor es inmerso por la persona que se ha ido, abandonamos a lo que está en nuestro entorno. Claro, y esa es la cuestión, ¿no? Que tenemos que pensar en esas personas que se quedan y que también dependen de nosotros. Que si yo muestro una cara triste, me pongo enfermo, esas personas también se van a sentir afectadas y vas a tirar de ellos, ¿no? Porque todos nos sostenemos por la gente que tenemos a nuestro alrededor. Si tú le ofreces una cara amarga y triste, esa persona se va a mirar en ti y se va a contagiar de alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos que construir nuestra salud para poder ofrecer a los otros esa vida, ¿no? Que se nos abren las manos, ¿no? Para llenarla. Encontrar otros estímulos. Te he escuchado también comentar. Encontrar otras cosas. Claro, por la sustitución, ¿no? Que decimos. Porque uno tiene toda esa energía puesta en eso que ha perdido. Y el criterio de salud es poder poner esa energía porque si no vuelve en uno mismo. Y cuando vuelve en uno mismo, ahí es cuando es ese estado de depresión, te identificas con lo muerto, ¿no? La energía está hecha para sacarla fuera de ti, ¿no? Para producir algo más de ti, diferente. Como decíamos, un fallecimiento, una muerte de un ser querido es inmensa. O sea, en esta ocasión muchas veces también intentamos como seguir recordándoles continuamente porque pensamos que le vamos a fallar a esa persona que no está aquí. Que el no recordarlo, el no hablar de esa persona es algo malo, ¿no? Pero a mí me parece, hay un poeta, ¿no? Que dice... Yo digo más o menos, creo que no me explico bien. El problema es cuando, por ejemplo, parece que estamos olvidando a esa persona. Pasa el tiempo y parece que hemos olvidado a esa persona que tanto queríamos y por la que tanto hemos llorado. Pero el olvido es una manera de recordar al otro. Además, hay un poeta que dice que un hombre no muere si otro no lo nombra. Siempre te lo vas a encontrar en palabras de otro, en frases que te dicen otras personas. Va a haber un encuentro siempre porque ese legado que te ha dejado a ti, eso que te ha transmitido, siempre va a estar en otras personas. Entonces, si lo puedes nombrar, si puedes hablar de eso, puedes escuchar palabras que también han estado en boca de esa persona y en otros, ahí va a estar presente, ¿no? Digamos que no morimos porque siempre estamos en boca de otras personas. Eso es el... y recordar es una manera... o sea, olvidar es una manera de recordar. Muchas gracias. Y decimos bien, también tenemos que pensar, vamos a ver un poco más positivo en lo que la persona que nos ha dejado, el legado que nos deja. Claro. De conocimiento, de experiencias vividas, de amor, sobre todo. Claro, y hay que estar contento porque también has vivido un gran amor, ¿no? Has estado con una persona que has estado bien y, ya digo, todos no tenemos que fallecer. Pero hoy la alegría de haber tenido ese encuentro, de haber estado en relación con esa persona, eso es lo más importante, ¿no? Y seguro que esa persona querría que tú pudieras reconstruir tu vida, ¿no? Y establecer lazos con otras personas. Lo que acaba de decir yo creo que es lo más importante y tanto Laura que recientemente, hay que decirlo, has perdido a tu padre, en mi caso hace cuatro años un hermano, muchas veces, al menos en mi caso particular, a mí me ayuda mucho pensar, es que no va a querer que esté triste, no le va a gustar que esté metido en mi casa. Claro. Para nada. Claro, por eso es importante separarnos de esa moral que comentabas, que si te ven alegre ya es como que uno se acusa de que hay que ver, yo tendría que estar llorando en la esquina y tenía... Pero bueno, no, esa persona seguro que querría que tú estuvieras sostenido en la vida. Y la felicidad no tiene nada que ver con el egoísmo, al contrario, es una generosidad hacia el otro porque le estás ofreciendo tu mejor cara para que el otro se pueda mirar en ti. Sí, es al contrario, ¿no? Como se piensa. Y vamos siempre con esa idea, esa moral que se autolatiga uno y claro, tenemos que abandonar un poco eso, esas maneras de pensar, ¿no? Porque esas maneras de pensar no nos ayudan a la vida, al contrario, nos meten en una ideología que fabricamos enfermos, ¿no? Una sociedad enferma en la que si vemos, por ejemplo, la manera de pensar el duelo o el luto en otros países, hay personas que incluso celebran la muerte. Exactamente. Siempre nos ha chocado un poco, ¿no? Cuando hemos visto que son entierros tan alegres, tan festivos. Hacen fiestas, están contentos, felices. Y claro, dices, claro, es que la idea que tenemos de las personas que abandonan, que no continúan con nosotros, es también un poco ayudarte a transformar eso que tú te acusas y que te maltratas. Porque a veces llegamos incluso hasta un masoquismo extremo, ¿no? En el que uno no puede hacer nada porque, ¿qué dirán? En el obligarlo a estar triste por luto. Me tengo que obligar a estar triste porque estoy de luto. Claro, y realmente eso es algo beneficioso para tu salud, para los de los otros, porque a veces le estás ofreciendo al otro una hostilidad que, claro, te van a rechazar también, ¿no? Es muy difícil, es un tema el de la muerte. Además, hay capítulos muy interesantes porque, por ejemplo, también podríamos hablar de cómo explicar a los pequeños la muerte. O cómo pueden llevar a los pequeños la muerte de un padre, una madre o algún amigo. La muerte que nos preocupa tanto pero que cuando, desafortunadamente, Laura, nos toca de cerca es cuando aprendemos a que a todo nos tiene que llegar. Claro, que hay que seguir adelante y que, sobre todo, intentar pensar en si las personas que ya no están con nosotros quieren que estemos mal todo el tiempo. Aunque yo creo que es muy respetable que el duelo se cumpla, que las personas tengan su tiempo de duelo, que llorar podemos llorar pero que no nos tienen el resto de la vida llorando. Claro, no hay un hacer general para todos. Cada persona debe hacer lo que en ese momento, digamos, se pueda manifestar, ¿no? Hay personas que a lo mejor lloran menos, otras que lloran más, pero hay que ayudarles a poner en palabra todos esos sentimientos que están pasando. Porque lo que no se puede verbalizar a veces se escenifica en formas de síntomas, ¿no? O te producen un malestar. También expresar otros sentimientos, exactamente. Claro, hay que desahogarse, ¿no? Hay que tener una escucha ahí para que le puedan ayudar a elaborar esa pérdida. Gracias.